Es la invitación al voto, la invitación a que la ciudadanía compare, conozca y salga a votar libremente. Hoy quiero decirles con profunda claridad, quiero decirles con profundo respeto, pero también con mucha fortaleza, que nadie mejor que yo, nadie mejor que Loar López los va a defender en el Congreso, en el Distrito 21. Nadie mejor que yo entiende las necesidades y como lo he venido diciendo en las colonias, yo me voy a quedar. Pero yo los invito a que no vendan su voto, los invito a que no caigan en lo que están haciendo este partido, pidiéndoles a la gente que dejen de votar, no vamos a permitir que tengamos malos gobernantes. Loar López vendrá en cuatro espacios de la boleta con el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano y con el PAS. Claro que puedes votar por los cuatro partidos que representa la coalición por Sinaloa al frente. Claro que pueden estar todos dentro del cuadrito, no hay que salirnos porque no vaya a ser que nos los anulen, hay que estar dentro del cuadrito en uno, en dos, en tres o en los cuatro. Gracias.